Pueden aplaudir si quieren. Tenerme así, tenerte entre mis brazos, es como tocar el cielo para mí. Y descubrí, otra manera de sentir, y todo es diferente desde que te conocí. Cuando pienso en ti, me muero de amor, se encienden las luces de mi corazón. Cuando pienso en ti, me muero de amor, si tengo el cielo, el cielo, Jesús. No creí que iba a enamorarme así. Tenerte entre mis brazos, es como tocar el cielo para mí. Descubrí, otra manera de sentir, y todo es diferente desde que te conocí. Cuando pienso en ti, me muero de amor, se encienden las luces de mi corazón. Cuando pienso en ti, me muero de amor, si tengo el cielo, el cielo te doy. Encienden las luces de mi corazón.